¿Por qué dos años? Es un tanto extravante en el sentido de que, bueno, ¿por qué dos años? Supongo que en ese laboratorio del Ministerio de Economía tendrán una respuesta, en esa puntanería tendrán una respuesta que yo la desprezco. ¿Por qué dos años? ¿Por qué no lo dejamos? Esa extraña determinación de la posibilidad de modificar el convenio dentro del cumplimiento del convenio, que a mí me parece difícil, tal y como está articulado. Y además, viniendo del Ministerio de Economía, del ámbito jurídico-procesal se olvida un poco, porque la regulación que hace es un brochazo impresionista, la ras, y nos deja al intérprete, bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues, bueno, parece que en esta regulación debería de concretarse pensando en aquello del 179, el 180, de actualización de textos definitivos en caso de liquidación, en caso de reapertura del concurso, que es lo que estamos aplicando para la liquidación que sobrevenga por un incumplimiento del convenio. Es decir, si hoy aprobamos el convenio, cinco años después han pasado tantas cosas a este concursado, a este eludor, que es imposible montar un convenio razonable calculando mayoría sobre la base de lo que teníamos cinco años antes. Pero parece razonable dar entrada a la necesidad de una actualización de textos definitivos, para razonablemente aplicar esto. Pero bueno, de esto se olvida y creo que parece que la regulación iría más por ahí. No, no, yo, si te parece, yo sí que te diría en el ámbito, y no sé si de esta forma entramos en el ámbito de robos y preguntas, agradeciéndote muchísimo la intervención, es, hay un, de cara a este brochazo impresionista que mencionas, y en el aspecto de la liquidación, una vez que hemos sido incapaces de reestructurar la deuda en preconcurso y en concurso vía convenio, nos alcanza la nueva reforma, algo que a cualquiera de los que están en la sala le pudiera interesar, a cualquier empresario, y es el tema de la adquisición de la unidad productiva. En este momento, la reforma última, lo que consagra es la libre adquisición de la unidad, perdón, la adquisición de la unidad productiva libre de cargas, pero tenemos el famoso debate de, con la nueva regulación, ya sea subasta, ya sea entidad especializada, ya sea como sea, es qué pasa con la seguridad social. Tenemos el que hay una mención en el 146bis a que esto es así, libre de carga, salvo disposición legal, y la famosa disposición legal es el artículo 127 de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué opináis los jueces? Si te parece, pues te lo pregunto porque cualquier interesado podría estar en este momento intentando adquirir una unidad productiva. ¿Qué opinan los jueces sobre la adquisición de deudas de la concursada o de la unidad productiva en el ámbito de la seguridad social? Y considerando, sobre todo, que hasta hoy, hasta esta última regulación de hace dos semanas, normalmente, en el 90% de los casos, la unidad productiva la adquiría el propio concursado. Y con la modificación del fin del 93.2, de las personas especialmente relacionadas con el concurso, prácticamente le imposibilita. La redacción del artículo 93.2, en el que se habla de las personas especialmente relacionadas con el concurso, lo que ha hecho es establecer una relación tan exhaustiva de las personas que pueden ser consideradas especialmente relacionadas con el concurso, que prácticamente imposibilitan cualquier adquisición por el concursado. Todo el mundo que se dedica a la adquisición de empresas sabe que es imposible, prácticamente, en el ámbito de un proceso judicial concursal, hacer una due diligence. Lógicamente, ¿quién es el mejor capacitado para conocer la compañía y adquirirla? El propio concursado. ¿Qué es lo que sucede? Que es relativamente escandaloso que el propio concursado sea quien adquiera la unidad productiva, que es la que él ha generado, se supone que el propio de los saqueadores, y, sin embargo, se encuentra en una posición privilegiada. Bueno, pues, esta modificación del artículo 93.2 y del artículo 146 bis, sí que me gustaría que opináis los jueces, especialmente los jueces de Cataluña, que sois especialmente dados a configurar unidad de criterio y a proteger la seguridad jurídica, sobre este tema. Bueno, sobre este tema en cuestión no nos hemos unido ni hemos planteado una respuesta común. Sí que hemos comentado cosas, lógicamente. En materia de liquidación y de venta de unidad productiva, la regulación, bueno, pues, de nuevo nos da de calidad arena. La buena noticia es que en muchas de las consideraciones que habíamos acogido en el último documento que presentábamos y que publicamos sobre acuerdos a los alcanzados, los jueces mercantiles de Cataluña en materia de venta de unidad productiva... Y que además ha recogido la reforma. ...ha recogido buena parte o parte de lo que habíamos hablado. Incluso va más allá, porque en materia de subrogación, quipso y ure de los contratos, no recuerdo bien los términos de nuestro acuerdo, pero creo que no nos atrevíamos a tanto. Y la ley, la reforma del artículo 146 bis, en su dicción, pues es muy claro y va más allá de lo que habíamos planteado. Y eso es una buena noticia y que va a ofrecer una enorme seguridad esa subrogación en los contratos... Y licencias, ¿no? ...públicos, licencias, toda esta cuestión que realmente era muy compleja y andábamos con mucho miedo a la hora de vender y a la hora de resolver problemas posteriores a la venta de las unidades productivas. Otra buena noticia del artículo 146 bis y que se dudaba es si la venta de una unidad productiva era necesario que se produjera en fase de liquidación. Es decir, si teníamos que llegar a la liquidación o podíamos hacer en un momento inicial del proceso a través de la vía del artículo 43. Eso nos ha dado el legislador, nosotros lo habíamos interpretado así, esa posibilidad y el legislador ha dicho, pues qué licencias en Barcelona, y que está muy al día y vamos a poner esta solución porque al final es la más razonable. El problema viene con la Tesorería General de la Seguridad Social. No con Hacienda, pero con la Seguridad Social, algo extraño. Claro, el problema es que el artículo 146 bis parece consagrarse como la norma general en materia de venta de una unidad productiva. De tal manera que como norma general sería aplicable tanto a la venta de una unidad productiva que se produzca en la fase común a través del artículo 43 o en fase de liquidación. Y también aplicable en fase de liquidación a través de la venta que se produzca o la liquidación que se produzca por plan de liquidación del artículo 148 o por norma supletoria del artículo 148. Y ahí ya tenemos un problema. El artículo 146 bis dice lo que dice. Y además, el artículo 146 bis de aquí ya es mejor buscar lo que dice exactamente para no confundirse. Exacto. Ellos sin perjuicio de lo dispuesto no será aplicable a la licencia de derechos sin perjuicio de los efectos laborales de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 del estatuto de los trabajadores. El párrafo tercero. El párrafo en cuanto a la transmisión no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión, ya sean concursales o contra la máscara. Esto, bueno, magnífico, faría nada más. Eso está muy bien y eso ya lo contemplábamos y lo sabíamos. Salvo que el adquirente la hubiese asumido expresamente. O existiese disposición legal en contrario. Ahí está. Y aquí ya... 127 la sucesión. Manda el 127 del texto general de la seguridad social. Y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2. Y es que en el artículo 149.2, donde antes decía una cosa, ahora se ha colado una coletilla. Donde antes el artículo 149.2 decía en el párrafo primero, cuando, como consecuencia de la anajenación, la que se refería de la parte anterior, una entidad económica mantenga su identidad entendida como conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una entidad económica esencial o accesoria, se considerará a los efectos laborales que existe sucesión de empresa. Pero es que con la reforma dice a efectos laborales y de la seguridad social. Aquí ya estamos bastante constreñidos a las dos claras referencias reformadas como consecuencia de la última reforma. No obstante creo que hay una consulta, ¿no? A un tribunal de justicia de las cunas europeas. Exacto, por ahí va. La salvación, entre comillas, de los podemos, esa cuestión perjudicial que llevó el jurado de la plantilla 3 de la tribunal de justicia de la Unión Europea y que planteaba todo eso de alguna manera abierta. Y de una manera clara yo creo que responderá, tal como está formulado el tribunal de justicia, no creo que vala la cuestión. Vamos a ver cuándo lo tenemos. No lo sé si en esa puntería del Ministerio de Economía, porque yo he escuchado, yo he escuchado cosas, yo he escuchado que a lo mejor alguna de estas menciones se tocaba. No lo sé. Pero de momento estamos como estamos. Y ciertamente la venta de la unidad productiva en la actualidad, tal y como está, la materia de los pasivos laborales y en concreto de la Tesorería General de la Seguridad Social, yo no me arriesgaría a no tenerlos en cuenta. Porque tal y como está, está habiendo problemas. Hay juzgados, los juzgados de lo social existen. Y los juzgados de lo social están haciendo interpretaciones de responsabilidad solidaria de empresas adquirentes de unidad productiva que están enganchando a empresas adquirentes de unidad productiva en el pago de determinados pasivos. Y una consulta adicional en el marco de esta adquisición de la unidad productiva. Es decir, vosotros en lo juzgado, el planteamiento es hasta ahora, básicamente, como decía antes, las unidades productivas en la ciudad del propio concursado. En muchísimos de los casos, salvo entidades específicas que en el caso de Cataluña se ha visto en Doji por vía de SEPA Capital y demás, que han hecho un trabajo extraordinario. Pero claro, es decir, quieras que no, por mucho que se quiera adquirir un riesgo por bajo precio, lo cierto es que antiguamente quien se lo quedaba era el empresario, pero ahora mismo se lo tendrán que quedar a terceros. ¿Y habrá acceso de alguna forma a la documentación de la unidad productiva? Es decir, lógicamente obra en el juzgado, entiendo la gran mayoría de esa unidad productiva. ¿Cómo se va a organizar eso de alguna manera o no? Bueno, en el documento que presentamos por acuerdo a los mercantiles de Cataluña, contemplaba que el documento es parcial, queda una segunda parte del documento, el documento establece unas reglas básicas y dentro de esas reglas básicas está la identificación del perímetro de unidad productiva, que es esencial saber qué estás vendiendo y saberlo de una manera clara. Y en esa identificación de ese perímetro, claro, habrá normas más allá de esas reglas generales que especifiquen cómo se ha de realizar. Estamos, bueno, pues, desagradiendo este tipo de normas. Ahí es esencial, en primer lugar, la colaboración, la presencia de la administración concursal y, desde luego, del concursal. Es importantísimo esa identificación en esa fase de saber exactamente qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás adquiriendo. En el debate parlamentario que se está teniendo ahora, no parece que el legislador vaya a cambiar la posibilidad de que en pequeñas o muy pequeñas empresas pudiese ser el empresario el que adquiriese esas unidades productivas con unas salvaguardas, como le hemos planteado. Algo así como si no ha habido acciones recesorias, si no hay acciones de responsabilidad societaria, por supuesto, si el concurso es un concurso fortuito y, además, si se compromete a mantener el empleo. Pues me han dicho que no. Tajantemente. Pues no. No va a haber segunda oportunidad en el sentido de la adquisición de unidades productivas. Y ese es el sentir, por lo menos mayoritario en este momento, del parlamentario que lleva la discusión del Real Decreto Leyón. Es decir, nosotros lo hemos pedido y yo expresivamente lo he propuesto. Poner estas cautelas, porque en una pequeña empresa con seis trabajadores, no sé quién va a comprar eso si no es el propio empresario. Y dónde está la segunda oportunidad con esto. Pero nos han dicho que no. Respecto a la seguridad social, nos han dicho que tampoco. O me han dicho que tampoco. Mira, es que esto de la seguridad social es muy sensible. Entendemos que los mercantiles no nos van a crear problemas, pero los juzgados de lo social, sí, los informes que tenemos de los juzgados de lo social son alarmantes. Nos dicen que con eso les estropeamos el trabajo de 20 años de persecución de la responsabilidad por sucesión de empresa. Y los informes que tenemos de ellos son muy en contra de eso. Porque se ha preguntado, igual que se ha preguntado a vosotros, se les ha preguntado a los jueces de lo social y han montado en cólera respecto a esto y han dicho que eso no podía ser. Sin embargo, respecto a las clases, a la clasificación, me hacen una interpretación positiva. Dicen, aquí el que no quiera un convenio se va a tener que retratar. Bueno, eso no está mal. Bueno, pues si la hacienda pública hasta ahora podía boicotear el convenio o darle una inseguridad tremenda de vosotros haces lo que queráis, yo no te atacaré mientras me vayas pagando algo, que es más o menos lo que nos estaban diciendo siempre, pues ahora al meterlo ahí y al meter el crédito público en una clase y a tener que pronunciarse porque si no no va a haber convenio, pues parece que es positivo. Posiblemente lo sea. Porque le vas a obligar al crédito público a decir va a ir al convenio o no, cosa que pasó desapercibido. Es decir, cuando creo yo esto de la fontanería fabulada, porque también aquí uno ve cosas, interpreta cosas y fabula cosas. Tampoco vayamos aquí a poner en palabras de los demás lo que no es demostrable. Pero yo creo que esto pasó desapercibido. Ahora que ya lo han visto y que han intentado rehacerlo, pues entonces han dicho que bueno, esto está en el Real Decreto Ley 11 y abrir ese melón. Pues que no, parece que no lo van a tocar. Pero lo han intentado sacar, ¿eh? Es decir, a mí no me metas. Es decir, de esto de yo no quiero estar. Sí, pero no quiero estar. Yo quiero hacer lo que creo oportuno, pero no me metas que me tenga que decidir. Y esa es una cuestión. Bueno, señores, como soy el más viejo y Juan me ha dejado aquí en el medio, habíen pensado que ya sabeu vosotros que tenemos que acabar en una hora prudent pero allo de que se acaba la jornada y los trabajadores de la casa volen que se acaba eso. Si vol, algún plantejarlo a la señora o a José Luis, están vosotros a temps y la tendríamos encantada si tancaríamos la jornada en nombre de Juan naturalmente y aquí de Foment, al que le agradezco una vez más la suya bonomía y la suya posibilidad de poder hablar de estas cosas.